Amanece en la laguna de los pocitos. Esta laguna la ha preparado el ayuntamiento, la ha metido tencas y ahora pues es un coto de tencas. Esta laguna se extendía bastante más para allá, otros 6 o 7 metros, pero bueno, hubo quien le pareció bien achicarla más. La laguna de los pocitos. Laguna de la fuente de Santa María, que también la hizo el ayuntamiento en un coto de pesca, lagrando y la hizo grande. Y ahí se sube el abuelo, pescando, el primero. Y aquí llega otro. Esta es la laguna de los cañiteros. Que está también en los mínimos. Esta se usa menos y se atiende menos porque está el pantano allá abajo. No sé si se llega a ver, es apreciar. La cola de pantano está allá abajo. Entonces como aquella agua, pues se usa menos. Laguna de los cañiteros. Esta de aquí es la laguna de Ojaranzo. Que por lo que veo también, ¿veis? También la tienen agotada para la cenca. Esto, como su nombre indica, está en los valles de Ojaranzo. Y este tiene un pozo que os lo voy a enseñar. Mira, muy bonito. Este es el pozo que está aquí un poco enterrado. Oh, está seco. Está seco porque está... Es que nadie se preocupa de él. Este pozo nunca se ha secado. Tiene un pozo para aquí muy bonito. Laguna de Valde la Piedra. Esta es una laguna elegante. Buen manantial tiene. Fijaros que estamos a... A medio de septiembre ya, como el que dice. Y la cantidad de agua es el que todavía tiene. Estos son los valles de Valde la Piedra. Las venía con ganas de pillarlas, pero no... No había forma. Han salido subiendo. Tres cigüeñas negras, una garza real y cuatro o cinco patos. No había. Aquí no hay laguna. Esta es la laguna nueva. La de esas. Muy poca agua tiene. Esto va a ser un desastre ecológico. Tiene acuajos y a lo mejor tencas incluso que hay aquí. No lleva pronto. Se encargan las cigüeñas y las garzas de toda clase de vida que hay aquí. Y miniatura. Esta es la laguna del orcajo de la pizarra. Como podéis ver. Tiene agua. No llega a secarse. Yo creo que alguna vez la he visto ya apuntito. No llega a secarse. Esta está, como se lo me indica, en el cruceo, el cajo de la pizarra. Y tiene un pocito, que es este, que tiene un agua estupenda. Este pozo. Tiene un agua estupenda. Cuando se andaba por el campo mucha gente, pues con una cuerda y un bote, se hacía un minicubo y se tenía aquí siempre atado. Entonces cualquiera que pasaba por aquí, tiraba el bote abajo y bebía agua. Ahora ya mejor no beber porque el agua no se mueve, con lo cual estará, pues vete a saber cómo. Este tiene un agua también muy rica. Orcajo de la pizarra.